Vale gente, por si no me lo habéis notado ya, ando algo tocado de la garganta, ¿vale? Así que nada, lo que vamos a hacer es... Esto, matar a lo que serían los de esta zona Y ahora os voy a decir, vamos a desbloquear este sitio, vamos a desbloquear este, este... Y bueno, si eso pues iremos a estos dos si no está tiempo Pero bueno, nada, eso, en principio serían los dos que hablamos Y nada, vamos allá, vamos a ver cómo nos arreglamos Bueno, ya la hemos cagado No fallaré ¡Los muertos que luchan mejor que tú! ¡A la lona! Mi intención no era hacer eso, pero bueno, ya que lo hicimos Ahí estamos A ver qué es lo que pasa ahora Vamos a templar y os completada Vale, tenemos la guerra de bandas Pues vamos allá, vamos a la guerra de bandas esa Tenemos un cofrecillo aquí Que nos viene muy bien Y otro por aquí Vale, lo estoy viendo Vamos a seleccionar esto en el mapa ¿Por qué te tiras? Mira, nunca se tira Con el R2, tío, que hay veces que no se tira Ni hasta con el que se tiene que tirar Y se me acaba de tirar Corriendo sin más Vale, vale Pues allá vamos Voy a tomar otro caramelo Porque os digo que si no, se me muere la garganta Vale, pues vamos a esta guerra de bandas, ¿no? Árbol, no me jodas Vale, muchas gracias, árbol Vale, ya casi estamos Esto del gancho este es la hostia, ¿eh? Pues venga, vamos a punto de auditorio El señor Cletus Strain y los Blighters Han retado a los Rooks A un enfrentamiento por territorio en Lambert Si lo derrotáis, el distrito es vuestro Pues vamos allá Abajo los Blighters ¿Puedo disminuirlo desde aquí? ¿Tiene que irme? Usted a ti Pues ven Usted a losール Un minchote Me pido Un minchote Ahora que Ahora que Vale Líder de la banda eliminado Pues hemos conseguido el territorio, gente Quiero subirme esta Pero me queda un puntito aún Vale, mejoras de banda Vale, me queda solo 3.000, eh Bien, vamos a sacar Esta zona de aquí El río Támesis Y venga, vamos por allá Es aquí Caza de templarios Pues vamos a la caza de templarios Ay, me voy a atragantar Joder Joder Un trozo de agua Un trozo de agua Este maldito fray está aquí Alguien ha entrado sin permiso No, 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 no Vamos a acceder A la caza de templarios Vamos a sacar Lento, hostia. Lento, hostia. Lento, hostia. Vale, deberíamos cargarnos a este de ahí arriba. Vale, ya está viniendo. Se ha girado ahora. Mira, está subiendo uno de estos. Vale, ya está viniendo. Vale, voy a escapar de la zona. Pues está completado también. Ahora nos quedaría el combate. Ah, no, pues aquí no hay batalla final en el Támesis. Ah, sí, mira, aquí. Vale, y aquí podemos ir, aquí. Pues vamos a la batalla final, ¿no? Let's go. Que malito estoy Que poco me quejo Vale, vale 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 Pues venga, vamos a la pelea A ver que nos cuentan Támesis será nuestro Se ha agopado, tío ¡Vamos! 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 Vale, pues escapa de la zona Y a la lucha por el territorio la vamos a poner mordor y 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 pues bueno, allá vamos no, el árbol vale, vale, hemos pasado Nos han retado Necesitamos tu ayuda Vale Cinco puntos más de habilidad Necesitamos para llegar A donde tenemos que llegar Un poco más de habilidad Hay que asegurar el control del distrito Dale para allá Esta va a ser más difícil, eh No, 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 no Con bazo, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué? Claro, sí, claro Esta, esta difícil, ¿eh? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y así es el carro Vamos a mejorarla con estos Y ya está Vamos a mejorar estas dos A ver si con esto conseguimos pasarlo A ver si ahora si que lo pasamos Hemos desbloqueado a los brutos Y que disparen Que los Blighters se enteren de quien manda aquí ¡Vamos! 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 Ahora mismo no podemos con esta banda Esta me dedicaré a farmear Y el siguiente día pues la haremos Porque ahora mismo no podemos Vamos a intentar desbloquear la parte de arriba Matar los dos que nos quedan Y así ya completamos el día Haciendo guerra de bandas Y ya pues otro día haremos Diferente las cosillas Pues ahora mismo que va Imposible No podemos Nos atacan demasiado Vamos No nos atacaran tanto Los nuestros se mueren muy fácil Ya han metido la del pulpo eh Eso que hemos mejorado cosillas Que si no la llegamos a mejorar Vamos más en la mierda Acabemos con esto de una vez Pierda Pierda ¡Ahora hay un poco de hierro en la espalda! ¡Cajuato! ¿A dónde va? ¡Puerte! ¡Portidle el cuello! ¡Te voy a hacer polvo! ¡Puerte! ¡Cajuato! 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 Hemos matado al blanco Que no lo había que matar Pero bueno No podremos pasar Vale, por aquí Vámonos Así sea Vámonos No tendrá Esto no es aceptable ¡Ah! 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 pero ya no lo ves tu paledra ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, a ver cómo hacemos aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Jacob! Esta es la de más nivel que la anterior. Nivel sugerido 7, nosotros tenemos pocos niveles. Vamos a ir al tren, a ver si tenemos money. A ver, a ver... No tengo tiempo para lidiar con ratas callejeras. Matadlos. No tengo tiempo para lidiar con ratas. No escapa, pero 100%, vamos. Blanco ha escapado, ¿ves? No, no tengo tiempo para lidiar con ratas. 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 No tengo tiempo para lidiar con ratas callejeras. Necesitamos 20.000 y tenemos 14.000, nada más. Vale, pues ahora lo que nos vamos a... O sea, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? A continuación, voy a grabar otro vídeo. Pero bueno, este ya lo veréis con los de YouTube el próximo día. Los de Twitter, obviamente, lo veréis ahora. Y nada, nos vemos el siguiente día. Chao.